¡POKEMON! Y aquí estaba el cubo Y yo capturándolo No desperdicio Pokéballs Ah bueno Continuamos con nuestra aventura Que recordemos que Nos dieron una cita Nos pidió una cita En la mano derecha de Giovanni ¿Le gusta? Pero antes quisiera hacer unas cosas Primero Quiero ver el cubón Pues tenemos dos Tenemos a Random Y a mí este sembra Mía perfecto Tenemos a la parejita Bueno pues tenemos la parejita Tenemos este Gengar Que creo que no lo voy a utilizar Solo lo capturé por Presumir que tengo un Gengar Así que para acá Y Me dijeron algo del Mare Pero ya se me olvidó Fruta madre Se me olvidó lo del Mare Bueno ni modo En otro momento vamos Y Ahora nos vamos Tengo una pregunta Ahorita vamos a Ciudad Nos mía un pilloto A la Ciudad de La Banda No Bueno estábamos en Ciudad de La Banda Azafrán nos vamos Si no se me va a Azafrán Rápido, rápido, rápido No Por aquí, por aquí Azulona Eso, eso Dije eso A ver Y tengo una curiosidad Tengo una pregunta Eh Ok Si se puede pasar por aquí Vale A ver Lanzallamas Me dijeron que había una sorpresita Por aquí Y vamos Yo quiero la sorpresa Si, si, si Vamos por una sorpresita Primo ¿Qué hay aquí? Un Feru Vale Un Dodú Uh, Dodú Uh Y un Bueno, no está mal Vamos a ir por vuelo Turú Turú Vamos a Guardar ¿A dónde crees que vas? Esta es un área secreta Pero ni tan secreta, amigo Vamos a darle un rayo Farfetch Otro rayo ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? Un Feru Otro rayo Un Dodú Un rayo Un pillota Otro rayo ¿Qué más? ¿Qué más? Un Feru Otro rayo Nivel 60 Vámonos Guardamos Por si acaso Oye, hay dos Hay dos caosos Y una Pokeball Max Pepe Bueno, Max Pepe Está bueno ¿Y tú qué dices? Pareces un gran entrenador Me des alguna Valla especial ¿Has oído hablar de ella? Cura 50 Uy, 50 Y son sagradas Encanto Son sagradas de canto Eso Eso la valla bronce Algunas como la plata O el oro Curan la batalla incluso más Te daré 5 vallas bronce Úsalas bien ¿Cómo? A ver, a ver, a ver ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? A ver, 5 más No, no, es como 5 Aquí están Se puede recibir un polvo Para elaborar una medicina Uy, ¿de dónde saqué tanta valla, tú? ¿De dónde saqué tanta valla? Sepa A ver, vamos a Primera La primera Vamos a esta A ver qué dice Oh no, has encontrado Mi escondite secreto Por favor No le cuentes a nadie Que estoy aquí Te daré un regalo Y nos da vuelo Oh yeah Este momento será Este momento muy útil Que te permitirá ahorrar Largas distancias Dale un uso Por favor No, quiero ver Farfetch ¿Es un Farfetch? No, un Farfetch Perdón ¿Quién puede aprender vuelo De los que yo tengo? A ver, vuelo 95 ¿Vuelo no era así o sí? No me acuerdo Nadie Perfecto Y ahora esta casa Esta casa me intriga Me intriga Hola Uy, 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 uy ¿Qué dice aquí? Las tres aves legendarias Sin duda Estas tres Pokémon Articuno Saptos y Moltres Tienen un poder diferente Se dice que Estas tres pájaros sagrados Fueron partícipes De la creación de Kanto Cada uno de ellos Representa A un elemento diferente Juego Hielo Electricidad Históricamente Solo Mew Y Dragonite Supuestamente Superaban En potencial A las aves sagradas Con 580 stat bases Y una muy buena habilidad Sin duda Definen muy bien Lo que es un Pokémon de Kanto ¿Oy los? ¿Oy los? ¿Qué me dice? Quizás no lo parezca Quizás no lo aparente Pero cuando era joven Era un entrenador excepcional Jamás perdí un desafío Ahora Mi único modo de disfrute Consiste en recordar Lo que hice En el pasado Mirando combates Qué mal Ok Es que guardo Porque creo que va a haber Algo especial aquí A ver, a ver, a ver A la madre Oye tú ¿Tú qué es aquí tú? Oh Encontré mi lugar secreto Supongo que ya no tiene sentido Mantenerlo oculto Cuando debería de saber Los pájaros legendarios No son especialmente únicos Hay más de un ejemplar De estos Por la región Y bueno Tengo un Articuno El pájaro sagrado Del tipo hielo Y estoy asustada El Tinroker Incluso la liga Pokémon Podría quitar Requeri Requis Requisármelo Eh, robártelo Voy a decir robártelo Y castigarme Por no entregarlo Pareces un entrenador noble Y poderoso Quizás sí Creo que este Articuno Estará en buenas manos contigo ¿Es una Articuno Nivel 5? Oye Mínimo Un poco más alto ¿No? Bueno Pues Uno de nuestros pájaros legendarios Uno de los máximos Estándares De nuestra región De digno A su majestuosa Y misticismo Está bien ¿No? Oye Me dio un pájaro legendario Está bien Oye Y la chica que estaba aquí La que me dio las vallas Ah, su mecha desapareció Vámonos Antes de que yo también desaparezca Combate doble Hacemos un combate doble Vamos a hacer un combate doble Tengo ganas de un combate Oh Un combate Con mi Nidoquín Nidoquín Oh, pelén 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 Un Grobile Y un Bailiff Oh, qué grandes Pokémon ¿Eh? En Siamas Y un Rayo Hielo mejor Siamas Obviamente muerto Y un Rayo Hielito Uf Obviamente más muerto Naitles y rápidos Nada mal ¿Eh? Vamos a hacer un Bombalodo Y un Residuo Bien Y... Casi lo mato Pero todo bien Perfecto Ah Me encantan los combates dobles Bueno, más o menos A ver, vamos a ver Articuno La neta me dio un Articuno No me la creo A ver No jodas Que sí me lo dio Me dio un Articuno Así de jajas Está bueno Pues gracias ¿Eh? Protege del frío Y calor Protege del frío Y calor Está bien Nivel Está bien Nivel 5 Bueno, voy a dar nivel 30 Por lo menos Pero, uy, está chido Pues tengo un Articuno ¿Eh? Pues Qué amable la señora ¿No? Pues sí de jajas Me la dio Pues vámonos a nuestra cita Chicos Hoy tenemos cita Hay que ir elegantes Ay, no puede ser Vámonos por aquí Y tenemos que irnos Al menos 5 O algo así Que creo que es aquí ¿Tú? Estamos informados De tu pacto con Atlas Es mi deber Advertirte Que una vez que entres A la sala No habrá vuelta atrás Estás advertido Advertida dirás, ¿no? ¿Y tú? Estás en nuestra sala De experimentos Eres muy... Ah, dice lo mismo Vale No, mira Me faltaban unos objetos Mira, mira, mira Me faltaban unos objetos 21 Frustración Bueno, bueno, bueno Bueno, está bien Está bien Vamos a guardar Por si acaso Vamos allá Oh, con hijo ¿Juntó? ¿Juntó y tú? Atlas nos hizo Prometer Que no te tocaríamos Oye Oye Me Le gusto tanto Que no quiere Que otro hombre Me toque No volverás A salir vivo De aquí De no ser Por ese pacto De todos modos Morirás En el monte Ascuas ¿Y tú qué dices? Limítate El cumplir Nuestro acuerdo Lo que hay En esta sala No te concierne Oh, es otra cosa Oh, sí Así hay una puerta Y me voy Bosque vaya Oh, aquí no es lo de Ahí voy a agarrar este objeto ¿No? Oye, aquí es lo del bosque Lo de Pedrotia, ¿no? Pedrotia Pedrita Algo así se llamaba Esa niña La que siempre le agarra Un Hipno pervertido ¿Qué recuerdas? Bomba Uh, bomba lodo Por fin Por fin Idoquin Por fin Butterfree Una bomba lodo Lo mata Sí, era obvio Tipo planta Cider Otra bomba lodo Oh, no lo Oh, no lo mató ¿Eh? Qué sorpresa A ver ¿Por qué estoy aquí? ¿No debería estar En el monte Ascuas? No tengo sur Como para No, no tengo sur Para irme Nadando Oh, está raro esto Aquí salen Pokémon Diferentes Déjenme cambiar Vamos a poner a Diana Primera ahora Vamos a ver esta Pokémon El Elixir Uh, me gusta ¿Qué Pokémon sale? Este ya lo tengo Ay, mamá No, sácate Sáquese No, no Tú también sácate Ah, mira En verano Uh Uh, verano Vamos Otra vez No Vamos No Aquí había una Pokémon Si lo recuerdo Lo recuerdo bien Ahora un Gloom Ah, ya tengo Pokémon Tipo planta ¿Hay una Pokémon aquí? Un Pidgeot Ajá Es que lo sabía Malita sea Eh, vamos chicos No te hagas el idiota Esto es Isla de la Terra Una de las Islas Archisiete Aproximadamente 60 KM Kilómetros, perdón Al sur de Canto Deja de buscar Cusas y pelea Tranquila Entre mujeres Nos debemos de entender Me estoy metiendo mucho En el papel de una mujer La verdad Hasta me estoy dejando Crecer el cabello Ah No me corté la barba Para no Olídenlo, chicos Olídenlo Cuchillada Cuchillada Ah, la madre Resiste un cuchillada Es que la pedro Tiene Eh, si corra yo En mi rincón de seis Perfecto Si corra yo Si corra yo Creo que aquí Debe utilizar Mega Gotar Mmm Mejor vamos a utilizar Otra Un bomba lodo Perfecto Vamos a sacar A Pedretti ahora Para que gane Experiencita Una rica Hermosa Y deliciosa Experiencia Va a saltar aquí Porque quiero la Pokeball Ya saben que a mí Me gustan mucho Las Pokeballs Un minuto Yo tengo una caña buena Tengo la caña De pescar No 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 tengo Maldita sea Uh No La Pokeball Uh Puedo agarrarla desde aquí Ja Soy un genio Polvo Plata Uh Para los movimientos De De bicho No es esto El polvo Plata Excelente No tengo Ningún Pokémon Bicho No Pero pues Aquí vamos Ahorita conseguimos Uno Ah no Pues tengo A Que tanto dices Amigo Enséñame Hablando de Pokémon De planta De corrayo Oh la madre Me quitó Eh Claro Soy tipo psíquico Vamos a sacar a Milo Con la danza Lanzayamos 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 Más Sí Más lanzayamas Ay Gliscor Mi Pokémon Uno de mis Pokémon Favoritos Quisiera que estuvieras aquí Me encanta Gliscor Uh Yo cuando entré a competitivo Así poquito Yo entré poquito En el competitivo Y usaba Gliscor Con su estrategia Tenía un Gliscor Shiny Y todo Ah que buenos tiempos Me vicié demasiado En esos tiempos De hecho Fue en la época De Pokémon X Uh Me vicié demasiado Hasta jugaba En clase Y me decían Anulfo ¿Estás bien? ¿Estás jueguido? Y yo Sí Casi ni dormido ¿No? Sí Estoy bien Oh Medio muerto Ya Ah Qué buena época Cuando no tenía Nada que hacer En mi vida Bueno Ahorita Tengo La universidad ¿No? Pero Me Creo que Bonita era Esa época Sí 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 Bien Mía La Rosalía Relum Vamos Saúl Eres mi más fuerte Ejemplar ¿Cuándo me evolucionas Por cierto? Creo que era el 70 O 80 Síntesis Uh Me serviría mucho Pero no Ay ¿Por qué no? ¿Por qué no ponen Un quinto movimiento? Es más Que un Pokémon Pueda tener Seis movimientos Sería espectacular Muy chetado Pero sería espectacular Ok Vamos a curar Curar A curar A curar ¿Qué hubo Carnaluna? Gracias ¿Qué es? Ahora Ajá 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 La PC Sí, 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 sí Ahora la pregunta Más grande ¿Cómo Shusha Llegó al Monte Moon? Uy, uy, uy ¿Qué es esto? Ah Creí que me podía robar algo ¿Y qué es esta música? Sí, música rara Uy, aquí hay una estatua ¿Qué nada? Otra chica que habla de vallas Y no, no me hagas utilizar corte aquí Qué malvados A ver ¿Es en serio? ¿Quieres pelear? Contra mí Sorpresa Cuchillada Oh, Diana Diana, ¿tú cuándo evolucionas? ¿Pero qué era el 70? Si no mal recuerdo Uf, ya quiero ver ese mega Mega persian, eh Bola sombra No le hice nada, eh A ver Pedrutia Mega gotar A ver Estamos a nivel 60, digamos Ya puedo tener al dragonite, ¿no? En teoría Pues en teoría Sí puedo tener al dragonite Solo le subo de nivel Oh Es que sería muy interesante Ya tener un dragón ahí para Pues por lo menos Defenderme un poco Tener un Uno aquí otro Que me pueda ayudar Se subió todas las estadísticas Es neta Uh Confundido Bien, se pegó No Bien Me pegué yo Y esto no se pega Se pega Uh Vamos Eso, Pedrote Eso Eh, ¿en qué estaba así? Psíquico Uh Papá Uf, papá Psíquico, nene Uh Ahora es más potente, eh Hombre ¿En qué estaba así? ¿Un dragonite? Yo creo que a estas alturas Estaría bueno Pero Pero Es más ¿Por qué no ponemos a Articuno? Ya de una vez Para que vea el Atlas Que yo no hablo Que yo no ando aquí Con tonterías Ah, tienes que estarme Bromeando Eric ¿Es neta, Eric? ¿Por qué siempre apareces En los peores momentos? ¿Eh? Ay, no Ha aceptado el reto de Atlas No es nada fácil irritar Al comandante Rocket Perdón Mucho Menos Aún Desborlarlo En un combate Es muy posible que a partir de ahora Comience a tomar Más en serio Como ya sabrás Un combate para Calibrar tu nivel Ya es tradición Pero esta vez Será algo diferente Usaré a mi Pokémon favorito Ok Vamos Déjame adivinar Un Charizard bien potente Muaísimo Que digas Uf Ya valió Charizard Sorpresa Me voy a utilizar Un movimiento eléctrico Así que Milo Jejeje Jejeje Bomba al lodo Chin Bomba al lodo Bien ¿Quién sigue? Tiflusión ¿Ese será tu Pokémon favorito? No Este ya lo tenías Uf Falló Uf Cagaste Cagaste Umbreon Este tampoco Creo que es tu favorito Creo, eh Tampoco te conozco Solo Solo sé que eres un fantasma Jejeje Eres un fantasma De un niño muerto Que me persigue ¿Por qué? Pues no sé Pero el maldito me persigue Restaurar todo Que hijo de eso Maldita madre Mmm Vamos a usar a Saul Para hacerle drenadoritas Drenadoras Vamos a hacerle Bomba al lodo Bomba al lodo Bien Tal vez un terremotito ¿Es en serio? Ah, ya me acuerdo Que Umbreon es muy cerdo Ya me acuerdo Un día me irritó tanto Uno que utiliza un Umbreon Pero admito Que yo también Utilicé a mi Glyce Correa en ese entonces Y Era más cantino yo Sí Bomba al lodo A ver si Un cazolo en veneno Me gusta Me gusta restaurar Todo ¿Es neta? Eric ¿No se hace cerdo? Yo no tengo Nada de eso Envenenado 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 Balista Es caca Balista Es caca Ah Es tu Pokémon Favorito Mira justo Estábamos hablando De ese Fíjate Justo Estábamos hablando De ese Sí Justo Vamos a sacar a Pedrotia A ver que lo mate Un psíquico Ya sabía yo Que no iba a resistir Un psíquico De Pedrotia Así es Dragonite es mi Pokémon favorito Bondad Pureza Y poder Consentrado en un solo ser Puedes considerarlo Como una Prevolución De Mega Dragonite El Teóricamente Pokémon Más poderoso De canto El que venció A Mewtwo Pasado A otros temas Derrotaste a Giovanni ¿No? Bien bien Lamentablemente Su límite está lejos Muy lejos Tengo la impresión De que quiere vencer A la Elite 4 Especialmente a Lance Y el citado Dragonite Mega ¿Pero ese no había muerto? ¿O me estoy perdiendo de algo? ¿De verdad tienes un plan Para derrotar a algo tan puro? ¿Tan increíblemente poderoso? Pues yo tengo el mismo Yo voy a tener el mismo Así que Posiblemente Es posible No podamos hasta Donde puede llegar A su Sus experimentos Por ahora El Nidogod Tal vez el Nidogod Pueda contra él Todo apunta a que El Team Rocket Está aquí por Moltres Espera un minuto Ellos tienen ya Zapdos Van por Moltres Y yo tengo Articuno Si Si me capturan Ya tienen las 3 aves No puedes hacer nada Para salvarlo Pero Necesita la Pokeflauta Escúchame No puedes perder Esta batalla Prepárate al máximo Para ella Lucha contra todo Lo que sea posible En esta isla Hay numerosos Entrenadores De buen nivel Por aquí Asegúrate De ir Con Con garantía A ese evento A por todas ¿Qué carajo Es eso? Voy a guardar ¿Qué carajo Es esto? Oh Hola madre Oh la la Oh la la Oh la la Si buple Uy señorita Tengo A un Venusaur Que tal vez Le guste Si 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 No Muy buena señora Bueno Chicos Vamos a comer aquí El episodio La batalla Contra Atlas Tengo miedo No sé Que Pokémon Utiliza Siento que utiliza Un especial Tal vez un A ver Ya vimos un Nidoquín Tal vez un Nidoquín Y Creo que le dicen Creo que era Y Y el Nidoquín Era el X Posiblemente Ya que Giovanni Tenía un Un Persian Mega Así que Uff Tenemos muchas cosas Que hacer mañana Así que chicos Nos vemos Hasta la siguiente Chao 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 Gracias.